Después de haber llorado, hoy celebro más la vida Después de la tristeza, he encontrado la alegría Si alguna vez me equivoco, es porque soy un ser humano Y si tropiezo con los pies, pues me levanto con las manos Hoy quiero sonreír, cerrando los momentos que me han hecho suspensión Hoy quiero sonreír, pensando en una vida que soy linda para vivir Que soy linda, baby I love you Que soy linda, baby Que no lo que yo ni lo sigo, baby Que soy linda, baby Se gritaban que me había caído, que me habían vencido Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Soy otra de feliz, si me tumban de ti Nadie puede con esto, nadie puede conmigo Hoy quiero sonreír, cerrando los momentos que me han hecho suspensión Hoy quiero sonreír, pensando en una vida que soy linda para vivir Que soy linda, baby Ay, 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 ay Que soy linda, baby Que soy linda, baby Que no lo sigo, baby Que soy linda, baby Estoy feliz con mi vida Vesto sonrío Y si algo me sale mal Para el vestido Y yo quiero sonreír Y yo quiero sonreír Y yo quiero sonreír Celebrando los momentos Tiene mi casa de ti Y yo quiero sonreír Déjame a la vida Que estoy lista pa' vivir Que estoy lista Pa' vivir